Babys, ¿cómo están? Bienvenidas. Ya está mi voz un poquito mejor y es que ya se me está terminando la enfermedad. Bueno, el día de hoy vamos a estar probando la máscara de pestañas Great Lash de Maybelline. Esta pestaña es súper popular, súper clásica, como que lleva muchísimos sellos en el mercado. Yo no sé por qué yo no la había probado, entonces pues hace poquito que fue la promoción del 4x2 en la comercial y en Soriana y todo eso, pues decidí probarla, entonces pues bueno, ya me di la oportunidad, ya la he estado probando algunos días, entonces esta no es una primera impresión, esta es una reseña como tal y ustedes ya saben cómo es todo el show. Primero les enseño un poco el empaque, les digo lo que dice la marca que hace, les enseño el cepillo, nos la aplicamos y al final del día les enseño cómo es que terminó la máscara de pestañas, si bajó el rizo, no lo bajó, cómo se fue comportando la fórmula y les doy mi opinión final. Entonces, antes de que vayamos al video, no se olviden de suscribirse aquí abajo al canal porque subo 3 veces a la semana, así que aquí tenemos siempre algo que ver. Ahora sí, vamos al video. Como de costumbre, ya saben que me encanta estar enseñando primero el empaque y así es como es el empaque, la verdad, el tubito es súper básico, muy normal, como cualquier máscara de pestañas. Esta es la versión waterproof, el tono se llama black o very black, me parece, y les quiero enseñar un poco el cepillito. El cepillito es de esos como tipo cerditas artificiales, no es de plástico, no es de hule, sino sí es como de pelitos, pero es como de unos pelitos como en espiral y bueno, es súper delgadito, la longitud del cepillo está bastante buena, no es tan largo, tampoco es tan corto, entonces, pues así es como se ve el producto. Estoy aquí en la página de Maybelline y les voy a leer que dice Pestañas con un volumen natural, su fórmula duplicadora de pestañas la suaviza a la vez que da un volumen natural. ¿Qué es? Es una máscara a prueba de agua que acondiciona y da volumen, el cepillo modelador crea pestañas más llenas y abundantes fácilmente. De beneficios, pues es un poco lo mismo, lo que había leído, lo del cepillo, aprobada, bla, bla, bla. Bueno, ahora, hablando un poco sobre la fórmula, la fórmula no es nada espesa, de hecho es súper, súper líquida. Si a ustedes les encantan las fórmulas que son como muy líquidas, de esas que tocas tantito y ya se corrió todo, les va a encantar. A mí no me encanta tanto este tipo de fórmulas, pero sí me gusta cuando se empiezan a secar un poco, entonces yo llevo ya con esta máscara de pestañas un poco más de semana y media y no se ha secado, o sea, no he visto que se seque, entonces, bueno, vamos a ver si en el transcurso de los meses se seca un poco y me gusta más, pero por ahora no se ha secado, entonces la fórmula está intacta. Ahora vamos con la aplicación, me voy a hacer más cerquita y vamos a comenzar. Listo, ya estamos muy cerca. Ya me enchiné la pestaña de este lado porque acuérdense que es súper bueno enchinar antes de aplicar máscara de pestañas. Ahora, ya que estamos con una toma más cerca, así es como se ve el cepillito, la verdad es que el tamaño está bastante bien, entonces vamos a ver qué tal nos va con la aplicación. Así es como se ve la primera capa de la máscara de pestañas. El cepillito siento que el estar así como en espiral y ser muy delgadito permite depositar el producto en cada pestaña, o sea, literal, siento que cada pestaña está recibiendo el producto. Me gustó como la alargó de volumen, no siento que haya dado tanto, pero sí siento que haya alargado un poco las pestañas, entonces, bueno, vamos con la segunda capa para ver, pues, si cambia mucho o no cambia, a ver cómo nos va. Así es como se ve la segunda capa de esta máscara de pestañas. Me gustó muchísimo más como se ve la segunda capa. Siento que le dio como muchísimo volumen, bueno, más o menos, pero siento que le dio como más volumen y siento que le dio más longitud también, como que siento que se ven mucho más gruesas las pestañas, como que sí siento que además se siguen viendo separadas por lo mismo del cepillo. Entonces, pues, bueno, no sé, me gusta, siento que se ve naturalón, o sea, no se ve como tan wow, como alguna otra máscara de pestañas, como la prosa, por ejemplo, que saben que me encanta porque te da volumen y tal longitud, pero no está mal, no está mal, no va mal. Habrá que ver en la noche cómo nos vemos así de cerca para ver si nos baja el rizo o no. Entonces, bueno, voy a tratar de aplicar también un poco de una vez en la parte de abajo y les enseño qué tal queda. ¿Saben de abajo? Siento que es un poco más complicado como el colocar el producto porque como están muy separadas los cepillitos, bueno, como las cositas estas, como que siento que es más difícil y te va como depositando uno por uno y como que, no sé, como que en la parte de abajo me gusta que se vean como más voluminosas, como que no me gusta que se vean tan separadas de abajo o como tan largas, sino que me gusta más que se vea como volumen. Entonces, bueno, de todas maneras agradece que el cepillo sea pequeño porque sí es fácil la aplicación. Aquí ya me manché un poquillo, pero nada que no se pueda arreglar ahorita con un cotonete. Entonces, bueno, así es como se vería la parte de abajo de la máscara de pestañas. No me molesta, no siento que se vea mal. Siento que se ve una diferencia muy grande con este ojo. Entonces, bueno, vamos a hacernos rápido el otro ojo y regreso. Listo, babies, así es como quedaron ya los dos ojos con la máscara de pestañas. La verdad es que lo veo y me gusta, me gusta cómo se ve. No siento que sea tan natural como dice la marca que es. O sea, sí te hace como unas pestañas como larguitas, pero, o sea, no siento que se vean como naturales. O sea, como que siento que sí se ve, pues, o sea, que tienes como máscara de pestañas, pues. Y eso me gusta porque ustedes saben que me gusta más que se vea, que se vea como tan natural. Entonces, ahorita es la una de la tarde y al rato voy a estar haciendo ejercicio, voy a estar, pues, bueno, pasando todo el día. Entonces, en la noche voy a regresar para darles mi última opinión y para enseñarles cómo se va comportando esta máscara de pestañas. También les voy a dar mi comentario sobre si es fácil desmaquillar esta máscara de pestañas o no. Entonces, nos vemos en un ratito. Babys, ya regresamos. Son las diez y media de la noche. Eso quiere decir que llevamos, me parece que, como diez horas, más o menos, con la máscara de pestañas. Y así es como se ve la máscara de pestañas después de todo este tiempo. Hace ratito fui a hacer ejercicio. Si ustedes no me siguen en Instagram, vayan a seguirme porque me la paso compartiendo historias de las cosas que hago. Entonces, pueden ver como qué hago tras bambalinas y todo eso. Pero, bueno, hablando sobre la máscara de pestañas, siento que el rizo bajó un poquito. O sea, no siento que se haya quedado igual que el día. Pero, debo decirles que sí se nota muchísimo que es waterproof. Porque no noté en ningún momento que se corriera. Incluso hoy se puede ver un poco como catástrofe mi delineador. Porque justo lo estaba probando. Es un nuevo delineador. Y estaba probándolo a ver si era contra agua o no. ¿Qué show? Y ya vieron que no. No es contra agua. Entonces, pues, es lo único que se ve como todo caótico. Pero la máscara de pestañas se ve bastante bien. En ningún momento sentí que hubiera como pedacitos o algo así. Como otras máscaras de pestañas que suelen caerse. No noté eso con esta. Ahora, ¿cómo ha sido mi experiencia con esta máscara de pestañas? Ya más días. He estado utilizándola. La fórmula, como les digo, no sé si me encanta. Por lo mismo de que es como muy líquida. No soy tan fan de las máscaras que son tan líquidas. Pero, pero, debo decirles que me ha gustado muchísimo el cepillo. Porque siento que el cepillo te deja como que depositar producto en cada una de las pestañas. Entonces, eso hace que se te vea como más como bonito el ojo. Hace ratito grabé unas historias y me di cuenta que se veía bastante bien mi máscara de pestañas. Entonces, no es una máscara que diga no, no me gusta, no lo voy a usar nunca. Pero tampoco es una que diga me fascinó. La voy a utilizar por siempre y va a ser la única que voy a estar utilizando. De una calificación del 1 al 10 yo le daría un 7. O bueno, un 7.5 y le ayuda el cepillo. Como les digo, la fórmula es como un más o menos. Pero lo demás me gusta mucho el cepillo. Me gusta mucho que sea waterproof. Y además, para la parte de la desmaquillada. No es la máscara de pestañas más fácil de desmaquillar. Pero tampoco es como tan problemática. O sea, digamos que es como una máscara de pestañas promedio. Recordemos que yo utilizo el agua micelar de Nivea, el agua de rosas. Y la quita bastante bien. Solamente sí tienes que estarle como haciendo un poquito para retirar como el exceso. Sí, definitivamente encuentro que hay otras máscaras de pestañas que son waterproof. Que se quitan mucho más fácil. Por ejemplo, la prosa morada. Esa se quita súper fácil con esa agua bifásica. Y sin embargo es waterproof y me gusta más como deja el acabado que esta. Entonces, bueno, si ustedes están buscando una máscara de pestañas que sea económica. Que la puedan encontrar en el supermercado. Que les deje como un acabado como de longitud natural. Como que no sea tan intenso. Pero tampoco sea como de esas máscaras que no te hacen nada. Y que la fórmula sea súper liviana. Esta es una muy buena opción. Bueno, chicas. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, ya saben, denle like. Así sabré que les gusta que les haga reseñas de máscaras de pestañas. Todavía tengo pendiente hacerles la reseña de una máscara de pestañas de Number 7. Una máscara de pestañas de Elf. Y me parece que hay como otras dos. Una de Clinique y no me acuerdo cuál otra que tengo por ahí. Entonces, pues bueno, van a seguir viendo reseñas de máscaras de pestañas. Espero que les guste. Así que bueno, que tengan un excelente día. Nos vemos en el próximo video. Les mando un beso en un momento. ¡Gracias! ¡Gracias!